¿Qué es las mujeres en el entorno rural? De abandono incluso de la gente del medio rural, cuidar de la gente mayor, cuidar de los niños, somos las mujeres las que dentro del medio rural abrimos todo tipo de servicios, guarderías, no sé, geriátricos, la mayor parte de la gente que trabaja en el medio rural son mujeres, yo creo que lo que hacemos es eso, es tejer una red que une todas las partes de ese medio. Gracias. 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 Gracias.